Hola guardianes, guardianas, señoras, señores, hoy tenemos el corazón frío. Como seguimos con el grind, ¿verdad? Necesitamos hacer bajas con armas de arco. Hoy vamos a utilizar el corazón frío porque acabo de sacar el catalizador, lo acabo de completar. No estuvo muy difícil, honestamente. La ventaja intrínseca de este fusil terrestreo se llama fusión fría. Esta arma dispara un láser constante de fusión fría. Ok, gracias, qué explicativo. También tiene el invierno más largo. El láser del corazón frío causa más daño cuanto más permanezca sobre un objetivo. Esto contra supers de arco es uff. Uffi, uffi. Y pues hoy tenemos un buff de arco, potencia de arco, así que vamos a utilizar el asaltante y les vamos a partir el pito a los enemigos, ¿verdad? Bueno, a ver, está bien bonito. Me encantan los rayitos que le salen al arma. Este diseño se ve tan, tan, tan genial. Bueno, a ver, vamos a ver a este güey que salió aquí. ¡Hola, madre! Ya salieron con heavy, enemigos, y ni siquiera ha empezado la partida. No mames, dudes. Vlogs, no lo hagan. Bueno, muy bien. Sí se murieron los dos, dudes. Hijo de tu Pink Floyd. Creo que es la chiquita. Me caga la chiquita, hombre. Hola. Hola. ¡Ay, güey! ¡A perre! ¡Oh, mames, güey! ¿Cómo que no se murió? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Ah, changos molos! ¡Órale! ¡Órale! Muy bien, dude. Yo quería hacer los orbes, hombre. No, creo que aquí sale alguien. No. Uy, es que este meque. Llámame. ¡Ah! Muy bien, güey. Mira a este güey. ¡Shit it! Muy bien. ¡Ay, güey! ¡En serio! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, infelices! ¡What! ¡No, demonios! Por aquí no salgan, teammates. Usar mi maldito super. Super, está cabrón, dudes. ¿Por qué no salió antes? ¡Ay, por qué estabas allá, güey! Lo siento. ¡Mira, racha de 10! ¡Cómo! ¡Ah, muy bien! ¡Rayos! ¡Ah, muy bien, teammates! Los teammates son muy buenos. El equipo contrario son caca. ¡Vamos! Muy bien. Mira, así se murió. ¡Oh, perre! ¿Cómo lo maté de un madrazo? No tengo ni la más mínima idea. Vamos acá. Ya tenemos carga elemental, neta. ¿Qué hará la carga elemental? ¡Ah, ja, ja! Voy a matar a ese hijo de puto. Ah, maté al hijo de puto incorrecto. Vienen atrás, dudes. Tengan cuidado. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya cago eso super. Ya, vamos por ese. Muy bien. ¡Oh, ese güey lo ha agarrado muchas veces! Y pues, gracias, ¿verdad? Muy bien, dudes. No pudo haber victoria mejor. ¡Oh, se murió ese güey! ¡Qué onda! Adults, yo tengo esta cosa. Las grebas de peregrino. Este, ¿les gustaría que las probamos? ¿Les gustaría que las probemos? Venga, señores. Voy a poner una granada ahí, luego, luego. Ahí. ¡Ah, perres! Perres, güey. ¡Ay, no se murió! Sí se murió muy bien. A ver, ¿y a este imbécil todavía, dude? ¿En serio? A ver, espérame tu enemigo, por favor. ¡Que me esperes imbécil! Y, dude. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, guay! ¡Chingados! ¡No! Aquí sale alguien. ¡Híjole, dude! Muy bien. Tú y tú y yo, tú, se pueden ir a comerse los malditos mocos. Mira. ¡Oh, 50 baluquis! ¡Miam, miam, miam, miam! Es que ese güey viene por allá y ese güey lo odio, güey. Mira. Míralo, ahí viene el mech. ¡Ay, vienes acá, infeliz! ¡Ay, güey! ¿En serio no le puedo hacer nada a ese cabrón? Nunca ven allá. ¡Ay, no, güey! ¡Muere ahora sí, hijo de tu madre! ¡Ay, güey! Muy bien, dude. Muy bien. A ver, ¿dónde vienen? ¡Oh, muy bien! Te lo gané, perro. ¡Ay, se me acabó el amo! ¡Muy bien, dudes! ¡Qué buena! ¡Sal, enemigo! ¡Qué, yo! ¡Oh, qué bonito está, dudes! De verdad sí me gusta. Bueno, aquí salió un super o algo así. ¡Ay, dude! Esto de nuevo. ¡Neta! ¡No mames! ¡Eso, güey! ¡Pinche madre! ¿Por dónde vienen perros? Por allá. ¡Buena! ¡Bueno, Steam Shots! ¡A perres! ¡Ay, güey! ¡Ay! La verdad que a veces no sé qué pedo con esta cosa. Bueno, voy a esconder, ¿verdad? Voy a echarle sal y voy a agarrar... ¡Ah! ¡Ese, güey! ¡Oh! ¡Pinche Yotun, güey! ¡Ah! ¡Es en serio! ¡Eco, señores! A ver, ¿por dónde van a salir? Por allá. Con un sniper. No sé. ¡Ande! ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! No me dieron. Bueno. A ver, vamos a ver. Muy bien. El mapa roba kills ya está aquí, perros. ¡Ay! ¡Se me acabó el amo! ¡Buena, dude! ¡Gracias! Salvaste la ni. ¡Ay, teammate! Te confundí con el enemigo. Yo quiero el amo, mania. Mía, mía. A ver, vamos a este lado. ¡Ay, vamos, vamos! ¡Es que... ¡Ay, güey! ¡Muy bien! Mira por allá. ¡No, no, no! Ese dato. ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡No vayas, teammate! ¡Te van a matar! ¡Míralo! ¡No, hombre! ¿Qué parte? No vayas. No entiendes. No te creas. Voy a ayudarte a atacar. ¡Eso, dudes! ¡Otra vez, cabrón! ¡Ay, güey! Es que... A ver, voy a agarrar a este cabrón. ¡Ah! Muy bien. Sí lo maté yo, güey. ¡Chingas! ¡Vamos! Muy bien. Se murió. ¡Contado, dudes! ¡Nero, nero, 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 nero! ¡Buena, bitch! ¡Buena, dudes! ¡Buena! Muy bien. Ahora, una granada ahí. Me voy a la ver, bitch. Es que hay alguien aquí. ¡Mamas, bitch! ¡Oh, rayos! ¡Mamas, estúpida! ¡Muy bien! ¡Mueros! ¡Ahora! ¡Mueros! ¡Qué padre es que te los dejen todos débiles, Doloxy! ¡Ja! Aquí va a salir. ¡Ahora! Les digo, dudes. ¡Al de perre! Aquí sale alguien. No te creas. Solo te voy a poner eso ahí. Ya te puedes ir de ching. Muy bien. No, güey. Hasta allá no se puede. Pero mis teammates sí pueden. Muy bien, dudes. ¡Ah! ¡Sí se murió, güey! Es que tienen lag, hombre. O sea, aparte de... Usis... Tienen lag. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Está ingenial! Triple bitch. Triple bitch. ¡I'm gay! ¡A perre! Sí, güey. Creo que por acá. Por aquí. Sí, güey. Tú y tu reclusa se pueden ir a ching. Sí. Completa. ¡Te la pelas! Bueno, aquí. Vamos a agarrar a este güey aquí. ¡Ay! ¡No se murió, güey! ¿Qué onda? ¡Ay! Ese güey tiene un chorro de lag. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Se murió, güey! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! Mira, se tenía arco potenciado. No sé para qué sirve el arco potenciado. Pero bueno. Los aplastamos, Shaxx. Los aplastamos. Mira, hice una multi-kill de 5. ¡Órale! ¡Venga, teammates, puche! Con una demonía chingada. Muy buena, dudes. ¡Ay, güey! Se murió muy bien. Ahí viene alguien. ¡Ah, chingada! Ahora el... La cosa esta es meta. Como que se cansó y dijo. ¿Sabes qué? Me cagas y voy a usar lo mismo que tú usas para que veas que soy el mejor. ¿Puedes hacer la pelota? ¡Oh! Ese güey. Pobre sí. Claro, vamos a agarrar el amo. Porque eso es lo que quiero. Amo. ¡Ay, güey! Te salvaste. ¡You six of a bitch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que hay healing! ¡Que bueno que hay healing aquí! Ahora vamos a poner una granada en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Ahora vamos a agarrarlos por acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, este güey! ¡Súper, mamó! A ver, ¿de dónde van a salir enemigos? ¡Oh, no manches! ¡Ah, changos, mamón! ¡Apenas tenía una rancha de diez, maldita sea! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buena, cabrones! ¡Ah, sí van a salir por acá! ¿Cómo sabes, maba? No sé. Mi... ¿Cómo se llama? Mi sentido de arácnido me dice... ¡Ven! Les dije que iban a hacer spawn aquí. ¡Oh, ven! ¡Muy bien! ¡Ah, chingada! ¿Dónde se murió ese güey? ¡Qué raro! A ver, ¿dónde estás tú? ¿What? ¿Para no lo vayas a matarme, qué? Ese güey es mío. ¡Hola, dude! ¡Ey! ¿Quieres, quieres, quieres fusionarte conmigo? ¡Buena! ¡Ah, no lo maté, güey! ¡Qué onda! ¡Fusiónate conmigo! ¡Ven! ¡Mira, qué bonito se me mide los dudes! ¡Una, perros! ¡Era una trampa infeliz! ¡Uah! 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 ¡Jejeje! ¡Te amo! ¡Qué bonitos enemigos! Ya se dieron por vencidos, ¿verdad? ¡Ese los lleva la verga! ¡Jeje! ¡Pero bueno! ¡Aquí están los vatos! ¡Ven! ¡Mirín! ¡Oh, güey! ¡Saca el acto! ¡Sí, güey! Bueno, a ver, vamos a matarlo por acá atrás. ¡Jejeje! ¡Ese, güey! Ya, te vas a quedar vivo. Te amo, güey. ¡Ay, güey! ¡Oh, de verdad que está tan genial! ¡Mira, ya tenemos otra racha! ¡Es que... Mi teammate me movió acá. A ver, aquí va a salir. ¡Mira, ya! ¡Va a dar con Jotun! ¡Ay, güey, no! Bueno, vamos a agarrar a este güey primero. A este güey. Muy bien. Ya estoy agarrando más o menos la onda, dos. ¡A, perre! Ya se te agarró la moverá. Se te agarró. Mira, ese es el sujeto buena onda. ¿Cómo estás, dude? Te voy a matar. ¿Cómo ves? ¡Ah, qué bueno que sí se murió! ¡Ah, dude! ¡Ay, cabrón! ¡A ese güey, no manches! ¡Híjole, dude! Es que, de repente, se mueve muy raro, dudes, este. Mira, racha de once. Eso dice racha de once. ¡Qué perdedor es, man! Fíjense que casi ni he utilizado el horno de fundición. Todo inutilillo, yo. Pero, pues, es que no me ha faltado el amo. Y eso es algo muy bueno. No. Ya, güey. Luego, luego con su Lord of Wolves. ¿Qué onda? Yo pensé que ya no había gente usando Lord of Wolves. Fíjate. Lord of Wolves. ¡Ay, güey! ¡No, changos monos! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chinga tu madre! No, viene aquí. ¡Ay, es que es el J de Lord of Wolves! ¡Eso, eso! Estoy, Timmy. ¡Órale! Este, güey, es un señor del tiempo. Deja a mi Timmy y te en paz, hijo de tu pin... A ver, ¿dónde están, perros? ¡Pere! Voy a poner una granada ahí. Hijo de tu madre. ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! Muy bien, dudes. Gracias por venir. ¡Changos monos! Dudes, dudes, por favor, dispárenle. Por lo que más quieran. ¡Muere, estúpida! Híjole, ya. Hijo de tu madre. ¡Oh, no me mató, güey! ¿Qué onda? ¡Muere, bitch! ¡Muere! ¡Ah, pensé que venía más cerca! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Bien! ¡Te la pelas, güey! ¡Te la pelas! Es que aquí me da miedo... ¡Cucha madre! ¡De verdad! ¡Oh, ese güey! ¡Súper rápido, mamón! ¡Ay, cabrón! Es que ya estoy solo aquí, hombre. ¡Muy bien! ¿Van a seguir por allá? Es que no sé en dónde están estos perros. ¡Ese güey! ¡Mito! ¡Ay, es que este Joto! ¡Muere, bitch! ¡Muere, infeliz, inmunda! Aquí viene... ¡Ay, cómo te odio, infeliz! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te voy a matar solo a ti, güey! ¡Con el super chingado! ¡Cómo te odio! ¡En serio, güey! ¡Experen! ¡Cállate, estúpida, infeliz, inmunda! ¡De verdad, cómo mama ese güey con su Jotun! ¡Ese güey! ¡Muere, bitch! ¡Ya perre! ¡Ya no capturen teammates! ¡Nunca capturaron, estúpidas! ¡Ya está que ya vamos a perder, verdad! ¡Ya se les hincha el huevo para capturar! ¡Te puedes callar a la chinga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, no mames! ¡Ay, güey! ¡Casi me matan! ¡Les digo que me matan súper rápido! ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Tuito maldito asqueroso Jotun, güey! ¡Venga, señores! ¡Con todo! ¡Ah, güey! ¡Alté mucho! ¡Como que esto es el... ...el potenciado de arco, ¿no? ¡Saltar un chingo! ¡Ah, gracias! ¡Que no agargue ahí, por favor! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ufi! ¡Eh, nos empatamos, perros! ¡De nada! ¡Vamos por esos güeyes! ¡Venga! ¡Buena, perro! ¡No te estás asustando! ¡No van a querer volver a enfrentarse conmigo! ¡Oh, qué buena racha de 10! ¡Otro Jotun, güey! No puedo estar más satisfecho con mi actuación mientras se la haya pelado el güey del Jotun. Lo que pasa es que les das una vez y super mamán rápidos. ¡Ah, te la pelas, bicho! Señores del corazón frío Dutz, un arma hermosa. De verdad que está bien genial. Este, la obra maestra. Bueno, el catalizador Dutz está bien, bien genial. Sí se nota la diferencia en cuanto a estabilidad. Es muy bueno tener estabilidad extra para dar esos disparos críticos porque cuando llegas a dar todos los disparos críticos maman tan, tan rápido. Además, con super sí se nota una diferencia, ¿verdad, chidilla? Estoy tratando de pensar cosas que no me gustaron de esta arma y de verdad que no... No sé. Este, entonces está muy, muy buena. En PVE también está muy bien para hacer DPS. Considero que sí tuvimos munición suficiente para toda la partida. De hecho, casi ni siquiera utilicé el horno de fundición. Y pues con eso está muy bien, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado tanto el video como yo haciéndolo. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.